Un antijuez, un hombre sentencial, un burduño, un malhechor, un criminal. Pueblo, y era castigué, pero le besabuzgué, y una y esposa anengué, su rumana a desprecié. Su tata amaldicioné, y hasta confesión, nanganenque. Un antijuez, un antijuez, un antijuez, un antijuez, un malhechor, un criminal. Un antijuez, un antijuez, un malhechor, un malhechor, un malhechor, un malhechor. Ora y mujer, tu llama, nos mama, ay, te envolve, nunca más. Un antijuez, un antijuez, un hombre sentencial, un burduño, un criminal malhechor. Un antijuez, un antijuez, un antijuez, un malhechor, un malhechor, un malhechor, Y hasta con fechón, la ganen en guerra Meimeiditud, es multitud Una anciana, la roga señor juez Por Dios, no la ganan maté Malhechor, criminal, etamillú Peseño, tín pena, más mayor Cu pérdida, cu por igualar Ora, mujer, cuya mamá nos mamá Vá y envolve nunca más Vá y envolve nunca más Vá y envolve nunca más